bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a aprender a cómo grabar la pantalla de tu macbook en mi caso tengo un macbook pro pero vamos esta versión está en todos los macbook lo primero que vamos a hacer es ir a la barra está de aquí abajo donde nos salen las tareas nos iremos a la un chart le picaremos y le daremos a kit time player esto te puede salir de esta manera en otros abrimos kit time player le picamos omitimos esta ventana le damos a cancelar y se nos pone esto en un modo de kit time player donde nos iremos a archivo y aquí tenemos las opciones de nueva grabación de vídeo nueva grabación de audio y nosotros lo que nos interesa es nueva grabación de pantalla le daremos y nos sale aquí una barrita de herramientas también el que nos sale yo en este caso estoy metido en la grabación de pantalla sin que yo lo tengo ahora mismo en el modo de grabación por eso me sale aquí capturar pero a vosotros tiene que salir aquí grabar y en opciones como yo estoy metido en la grabación de pantalla no me sale pero a vosotros tiene que salir aquí una opción de micrófono donde te sale ninguno o micrófono interno yo en este caso mi voz se está escuchando en el micrófono interno de mi ordenador bien aquí tenemos el botón de detener grabación de pantalla como veis pone aquí detener grabación de pantalla porque yo en este momento estoy en modo de grabación como te he dicho antes una vez que le demos grabación de pantalla ya automáticamente empieza a grabar la pantalla de del macbook cuando queremos detener la grabación o bien lo detenemos aquí o bien tenemos aquí el pilotito este de la detención de la grabación bueno es así de sencillo si quieres te lo explico otra vez rápidamente lo que os he dicho nos vamos a la barra de herramienta a la un chart keep time player omitimos la ventanita hasta que nos sale le damos a archivo nueva grabación de pantalla cuando nos salga esta barrita de herramientas pues le damos a grabar recuerda que aquí me sale capturar porque yo estoy dentro de la grabación de pantalla pero aquí te tiene que salir grabar bueno espero que te haya servido de ayuda tengo también otro vídeo de cómo grabar la pantalla del ipad que te invito a que lo veas espero que te haya servido el vídeo un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo